Todo ahí el Paris Saint Germain, todo cerca de la media luna, el aire huele a gol, tienen que pegarle, muy cerca del arquero Leca fue a la izquierda para Mbappé, ya supera la marca, dejó para Neymar Junior, lo tiene cerca a Messi, el balón viene para él, pega el Leo, le va a pegar Messi, le pegó al arco, ¡golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Paris Saint Germain! ¡De Leo Messi! ¡Del mejor jugador de todos los tiempos! Recibió la pelota de afuera del área, luego de una serie de toques, dijo Leo Messi, ¿sabes qué? Así voy a salir campeón en Francia, aguantó la pelota y le dio con clase, con naturalidad, con condición, con cara interna para vencer a la región, pero Leo Messi marca el gol del campeón para el Paris Saint Germain, ¡I love you so much! Leo Messi, Paris Saint Germain, ¡uno! ¡Lencero! Fue una jugada de izquierda a derecha, donde la tocó Mbappé, Neymar habilitando a Messi, que le levantó el brazo, le dijo, aquí estoy, le pegó con bronca y con todo el fútbol que tiene en su zurda, para dar ese tremendo golazo y también poner arriba en el marcador al PSG, quizás no lo merecía tanto, pero estaba buscando y necesitaba de la magia de alguno de los tres de arriba, apareció Leo Messi para callar a todo el parque de los príncipes.